Muy buenas chavales, atentos a lo que os traigo que es tremendo, ya sabéis que por las tardes solemos comentar lo que se habla en Sálvame, que por cierto son temas muy menores que si Jaime Hostos, que si un encendido de luces de Lidia Lozano, que si han grabado a Chelo García Cortés cuando no sabía que la grababan historietas entre ellos que no es que comenten mucho noticias del corazón, pero la gran noticia es la que no están diciendo y que creo que es un auténtico bombazo y es que Jorge Javier Vázquez que tenía que estar trabajando hoy, que es lunes, que no hay Rocío, que ya sabéis que antes los lunes tenía que grabar el programa de Rocío y demás y luego se presentaba a la última media hora, hoy no ha estado y lleva últimamente estando ausente varios días con la excusa de la presentación del libro pero la realidad está en que todo esto se junta con esos rumores fuertes de que está muy deprimido por la situación actual de Telecinco de su programa y de su situación, de como el público le ha dado la espalda de una manera impresionante me gustaría que me pusierais en los comentarios si habéis visto la novela de Laguno, que yo la he visto y me ha gustado bastante tiene esa raíz clásica de enganche, de familias pobres, ricas, de malos, malísimos y de percances serios y yo creo que va a gustar, pero va a tardar un poco en ir acostumbrándose al público a volver a las tardes de Laguno desgraciadamente, porque llevan 8 años sin novelas mexicanas, que se dice pronto de todas maneras, Jorge Javier desaparecido una vez más comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao chao